Hoy es viernes, el 25 de enero, el ofrecer presentador principal, Juan Bergendito, y los hombres del tiempo, Pablo y Rodríguez, notas felices de la hora. Gracias, gracias. Hola, me llamo Juan Bergendito. Bienvenidos a la hora feliz. Primero, el tiempo con nuestros amigos del tiempo. Pablo, Rodríguez, ¿qué tiempo hace hoy? Señor, en Guadalajara es 101 grados. Hace calor. Sí, Pablo, hace sol. Sí, y graniza. No graniza. Entonces, ¿qué es eso? Chiclas santas, un meteorito. Oh, y hace buen tiempo. Gracias, mi amigos. Buenas noches. Las noches felices de la hora se les dan delante de una audiencia divertida. Tudio. ¡Suscríbete al canal!